Es que a uno, verdad, no quiere decirle ala, pero yo le digo, hermano, este le digo yo 25, sobre 25, más 25, 75, ah, pues le digo, ¿verdad que estamos jóvenes, hermano? Bien, hermano Pastor Israel, nos gozamos tenerle con nosotros, somos un cuerpo en Cristo, amén. Bien, voy a invitar al hermano Alex Aguilar a pasar acá, porque estamos en serio con usted si es pobre. Y usted dirá, ¿quién es? Bueno, ya le he doceado, ¿verdad? Quiero decirle que este hombre nos va a robar una cincuenta de la iglesia. No es el hombre de la recarga, hermano. No, no se le van a robar, sino que se va a casar con ella. Pero ya no va a estar aquí, decir, ¿no, muchacho? ¿Cómo es la de hermano? ¿Se le va a armar hueso? No, la verdad es lo que decir. Así de que, bueno, así pasa, esto, hay muchachos que, que miden a una guirra, una cincuenta y otra iglesia, y si son cristianos, pues que le hablen, ¿verdad? Pero si son mundanas, que no, ¿verdad? Porque no casamos bueyes con ovejas. Entonces, la joven de la iglesia, hoy que miden, está despedándome. Y yo pensé que había una ofrenda, me tenía la cincuenta. El grupo, mi esposa, en la oficina, y hablamos, y dice, Pastor, le tengo una nueva. Ah, le digo, yo pensé que se iba de misionera. Quiero decirle que ya tengo novio, me dijo. Usted, le dije yo, ¿y cuántos años tiene usted, se potilla? Le dijo, ay, me dijo, tengo tanto. Y yo pensaba que tenía edificio. Ah, no, me dijo, ya tengo tanto. Me dijo, ah, ok. ¿Y quién es el afortunado? No es de aquí, me dijo. Ah, Fili, me dije yo. ¿Y de dónde? De otra iglesia. Pero es cristiano, sí, me dijo. Y el pastor, pues, me hacía saber que es un gran hombre, que es diácono de la iglesia. Cuántos años, gracias a todos. Bueno, aquí queremos hacer una aclaración bien importante y espero que usted me entienda. Yo sé que ustedes son maduros, la iglesia es madura, y yo tengo un poquito de madurez, ¿verdad? Porque aquí hay que ser maduro. Quiero decirle que ellos tienen un año de estar platicando. Yo entiendo que las reglas de nuestra iglesia y de la del pastor son iguales. Vamos a ser los mismos. Pero ellos, de emocionados, platicándose, les olvidó que tenían que hablar con nosotros para presentar. ¿Sí? ¿Entienden cómo va la cosa? Entonces, nosotros hablamos con el pastor, nos pusimos de acuerdo con el papá de la joven, y nosotros entendemos por qué ellos se nos casan el 25 de junio. Y es lo que le damos al Señor. Esta es una iglesia, si Dios permite que todo esté bien, ¿verdad? Esperamos de que el Señor les permita a ellos llegar a casarse. Entonces, hablábamos con el barabón y entonces sacamos el reglamento de la iglesia. Porque, hermano pastor, hay iglesias que tienen diferentes cosas que otras. Hay iglesias evangélicas católicas. Que le ponen dama de honor de aquí, que pasecitos acá, que lazos a los novios, que andillos, que acá. Esta iglesia no celebra esas cosas. Entonces, leíamos el reglamento y nos sentamos iguales. No hay nada más aquí. Iglesia que guarda la sana doctrina y las reglas y las normas de la iglesia. Porque lamentablemente la mayoría de pastores se cruzaron las bodas, hermano. Y la miñita se alborota en ese día porque hasta se planchan el pelo. Y a ustedes, ya vamos a traer a los malos, que no hay que explicar otro mensaje igual, ¿verdad? ¿Ya? Y otras viejitas sinvergüenzas que hasta se pintan el pelo. Estas son más desgraciadas, hermano. Y viejos sinvergüenzas también. ¿Ya? ¿Cómo le ven a nominar? Original, hermano. ¿No le ven a lograr? ¿Vamos al maduro, a mí? ¿Vamos a decir? Bueno, entonces, ¿quieren saber quién es la cipota? Porque les gusta a ustedes, ¿verdad? Hacen de que el hermano, el hermano vale. Ha estado platicando, pidió permiso con el papá. El hermano José está por aquí, el hermano José Hernández, póngase de pie. Pues no, ¿a quién le se le pide? ¿a quién le se le pide? Ahí está el papá de la misa. ¿No le importa? ¿Quién le pide? A mí me ha dado la mano con el hermano y dijo, no, dijo. Sí. Yo voy a apoyar a mi hija, dijo, hasta que se case. Y sé que me la van a sacar de la casa, dijo. ¿Estás de acuerdo? Porque hay unos que se casan que no quieren salir de las lagos de los tatas. ¿Eso no es el matrimonio? ¿Ah? ¿Y esto está por una hora? ¿Estás entendiendo lo que va a ser? ¿A mí? ¿A mí? ¿Y eso es el madero? Bueno, imagínense que, esto está bueno. ¿Quiere que usted no es esto? Háganlo tú. A las esposas les gusta la flor. Y si el señor les permite casarse, nunca se me olvide. ¡A mí! Yo le compré los artíneos, hermano de la casa. Ahora, yo no me haré los artíneos que compré. Entonces, tenemos a la hermana Melba Hernández. Amor, mi hija. ¡Aplausos! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Tú guapo! Ok. Entonces, hermano, vamos nosotros a dejar a nuestro pastor, Israel, que va a estar orando por ellos. ellos han estado platicando de verdad que ustedes saben muy bien que no queríamos permitirle esto de casarse en julio, ustedes saben ¿verdad? por el tiempo corto, pero nosotros entendemos y la Biblia no nos da un tiempo a nosotros cuando tienen o sea nosotros entendemos o sea no hay ningún problema ellos tienen un año, están platicando y ellos se van a casar ya en julio entonces nosotros hablamos como el hermano Pastor, lo pusimos de acuerdo y el 25 de junio que es un día sábado, será la boda si el Señor termine entonces ¿cuánto quisiéramos orar con el hermano y el hermano Amelma el hermano Amelma de los casos ¿verdad? que bendición hermano Pastor pase por acá, usted ora por esta pareja y bienvenido saludle al pueblo, presente a la iglesia porque estamos en familia la gloria es de Dios la gloria es de Dios si usted viene a esta casa y va a dar la gloria a Dios él se merece la honra de gloria y la alabanza cuando un pueblo se reúne para adorar a Dios dos cosas van a suceder que usted va a ser bendecido y va a recibir mucha bendición para darle a otros hermanos mi nombre es Israel Méndez agradezco al siervo por darme esa oportunidad de estar acá y llevar a cabo juntamente con el joven que está acá este acto quiero decirles hermanos que por misericordia de Dios soy fundador y pastor de iglesia de Dios pentecostés el cordero de gloria estamos ubicados en la ciudad de La Igurel y yo me gozaba con la predicación Dios bendiga al siervo que dio la predicación el primer himno que cantaron ustedes decía la alabanza yo quiero trabajar por el Señor y muchas veces nosotros lo cantamos y cuando hay evangelismo no vamos yo quiero ser obrero de valor pero nosotros lo cantamos pero no vamos a la ayuno como decía el siervo en la iglesia hay mucho trabajo si usted nunca tiene la oportunidad de dar un micrófono como acá ore al Señor pídale a Dios por el siervo pídale por los líderes pídale por los diáconos pídale por las almas de allá afuera que el Señor las liberte a eso lo mandó Dios acá si Dios hubiera querido llevárselo el día que usted ha sentado al otro día se muere y se le va por el cielo pero lo tiene aquí porque hay un trabajo para la iglesia ya me están mirando algo serio alabia a Dios Cristo lo ama estamos levantando otra iglesia quiero aclarar esto en la misma hora acá yo tenía o tengo cultos en Virginia en Sterling pero la iglesia se va para allá que estamos apoyando un grupo allá pero bueno teníamos esto que es tan importante para mí es muy importante este año gloria a Dios quiero pedir el permiso solo para que los hermanos pocos pero traigo líderes solo líderes que me acompañan que pasaran por acá gloria a Dios gloria a Dios ellos son líderes de células para la cruz de la obra del Señor cuando yo cito a la iglesia hermanos me acompaña del 80 o hasta el 90% de la iglesia cuando vamos a una campaña bueno cada iglesia tiene su forma de trabajar y yo respeto pero yo les he dicho que o vamos todos o no van a ninguna pero en este caso porque mire a mí me avisaron de emergencia entonces sabía que pero aquí están ellos levanten su mano y salen a ese tema en ese sentido muy contento están en un lugar donde está la presencia del Señor aquí está Dios se lo voy a repetir aquí está la presencia del Señor y eso es lo más importante podrán haber aquí hombres que tienen mucho estudio pueden ser muy inteligentes en electrónica no sé en qué pero te quiero decir que aquí el grande se llama Jesús el Padre pero vamos a orar ¿cuántos quieren orar? el siervo ya dijo que si Dios lo permite y así fue el mensaje el 25 de junio se estarán casando y mire que tiene visión cómo es Dios porque ayer que hablábamos con el siervo y me da el reglamento yo también tengo el reglamento de la iglesia de Dios es igual no hay cosa que no le diga a favor somos iguales somos el cuerpo de Cristo Cristo venga todo el mundo por el servicio de su vida soy el Señor y voy a pedir toda la iglesia que se ponga de pie y tiene sus manos para este lugar y vamos a orar por acá los siervos gracias Dios gracias Señor gracias Señor vamos a orar levante sus manos Padre que estás en el cielo oh Dios la gloria en esta hora me presento delante de ti como necesitado pidiéndote oh Dios mío que por favor escuches mi oración en esta hora Señor pido de una manera grande por la vida de mi hermano ángelis dios amado mira esta pareja de jóvenes que en este día están delante de ti delante de tu presencia y delante de todos de todos estos destinos dándonos a conocer su plan su intención su deseo su propósito dios de la gloria yo te ativo de una manera grande ayude toma el control de sus vidas en esta hora ponemos en tus manos ese plan ese propósito ser tu tomando el control Dios ser tu Dios mío ayudándoles que si es tu voluntad ellos podrán contraer matrimonio el 25 de junio oh Padre Amado tú sabes lo mejor tú conoces el futuro nosotros no sabemos ni lo de mañana pero en esta hora le dimos Dios bendice este momento bendice estas vidas si tú tomando el control para que podamos oh Dios mío cumplir tu perfecta voluntad oh Santo de la gloria hay poner en tu nombre oh Dios el cielo oh Dios somos una sangre Dios que es todo el control el Espíritu Santo se queda por medio del Espíritu Santo oh Padre Amado gracias Señor gracias por su vida presentamos este día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y que tú pretendes que con ellos amén y amén pueden tomar asiento quiero decirles que esta tarde nosotros tenemos el culto de las 4.30 en adelante y van a ser presentados allá al que honra honra dijo y al que respeto respeto por esa razón por este día yo tuve que hacer ciertos cambios por acompañarlo a él porque les quiero decir a todas las jovencitas que están acá y los jóvenes les voy a dejar esta palabra lo que ellos están haciendo a veces se siente un poquito incómodo oiga bien pero ellos están honrando a Dios primero están honrando a sus padres están honrándose ellos mismos están honrando al ministerio en general porque no me están dando problema a mí ni a Dios y están honrando y son de ejemplo la sociedad en general yo siempre tengo la palabra que el diablo que el Señor no le prenda porque él siempre se mete a hablar esta vez tiene que hablar bien porque no le queda nada así que en la tarde nosotros allá en el culto de iglesia de Dios Pentecostés el Cordero de Gloria estaremos también presentándole a la iglesia allá y el siervo ahí me decía que algunos van acompañando tenemos un local que es como este no hay problema los que quieran ir vayan y si no pues abrimos otro local y ahí va a ver que Dios bendiga que la palabra Dios que usted respira adelante en la hora del siervo muchas gracias 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 amén bendiga felicidades amén que sabe que va a dejar cinco respuestas para donde irse Dios bendiga cuántos deseamos bendiciones para ellos gracias 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 Gracias.